Lo primero que quiero hacer es agradeceros la oportunidad de estar aquí por quienes son los organizadores, por el respeto que me merecen, por la admiración que les tengo, en fin, del esfuerzo y de lo que hay detrás de esas siglas. Bien, lo que yo he traído para debatir, pero luego podemos entrar, es un esquema, es un esquema sobre una cuestión que me preocupa mucho, que es la relación periodismo-empresa. Una crisis económica como la que estamos viviendo no provoca tanta inquietud como la que estamos viviendo. Esta crisis económica lo que ha hecho es acelerar y exacerbar las contradicciones profundas, las crisis profundas que ya teníamos. La impresión que tenemos en las redacciones, y yo particularmente, es que el suelo se nos está moviendo debajo de los... Se está moviendo todo, y lo que no sabemos es en qué dirección hemos de salir. No es seguro que la publicidad vuelva a los medios en las proporciones en que estaba antes de la crisis. Que después de esta crisis hay un antes y un después, y los tiempos ya no volverán a ser como eran. Es que los periodistas hemos pasado a ser como los payeses, sabéis lo que en Cataluña se dice los payeses, los agricultores, los campesinos. Quienes hacen negocio con lo que nosotros producimos son los transportistas. Hace más negocio Google, hace más negocio Telefónica, hace más negocio todos los que tienen los ADSL, todos los vehículos que no los contenidos. Los contenidos han perdido valor en ese contexto, pero eso no quiere decir que los usuarios no estén pagando. Los usuarios no pagan por leer el país, pero pagan una cuota a la ADSL. Resulta que tenemos más audiencia que nunca y menos gente dispuesta a pagar por lo que les da. La cuestión aquí es peliaguda. ¿Por qué esos lectores no están dispuestos a pagar porque no le dan valor a la información? Si las empresas no son rentables, van a tener que hacer, fijaos, más periodismo, con más soportes, más cantidad de producto, con menos gente. Con lo cual aquí, ¿qué se va a resistir? ¿Qué se va a afectar? Obviamente la calidad. No pueden ser importantes e influyentes, la calidad es realmente el camino para conseguirlo, no la audiencia solamente. El periodista es un intermediario. Internet, en general, ofrece la posibilidad de eludir al intermediario. No necesitamos intermediarios y menos intermediarios críticos. La estrategia de muchas corporaciones que representan intereses económicos muy poderosos están ya buscando maneras de comunicación directa con los usuarios. Ahí tienen un gran aliado. Ellos son los grandes defensores de la gratuidad.